Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy vamos a crear el castillo de sangre para enfrentarnos finalmente contra Jeff the Killer, Titán Me lo comentasteis en el vídeo anterior, fue el comentario de hecho más votado en cuanto a qué hacer Y ya sabéis que si vosotros lo votáis, pues yo lo hago, hombre Si me pedís que me tire por la ventana, pues seguramente no lo haré, ¿vale? Pero si me pedís algún castillito o algo así que factible, ¿no? Pues si me veo que me mola la idea, intentaré hacerlo en el próximo día Así que, bueno, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like para traerlo más a menudo Porque es que el vídeo anterior también tuvo muchísimo apoyo, lo cual agradezco Y nada, como veis tengo por aquí preparados varios bloques Aquí está Gruñona, que no sé quién me preguntó también que cómo conseguí a Gruñona Gruñona es, ya lo sabéis algunos, del mod de los chocobos Y bueno, pues es un chocobo hermoso Aquí tengo bloques de sangre, porque claro, no me basta con hacerlo con bloques rojos Sino, como veis, son ladrillos de sangre, ¿vale? Aquí lo pone, son de un mod de sangre Y bueno, también tengo los estandartes y algunos materiales preparados Y por aquí, cuando ya comencemos a luchar contra los Jeff the Killer titanes Que por cierto están guapísimos Tenemos una armadura que también es de sangre, ¿vale? Bastante cheta, como veis, para intentar aguantar Puesto que tienen muchísima vida y seguramente me van a reventar Y bueno, la comida, misiles nucleares y el cuchillo de Jeff the Killer Ahí estamos, a ver qué tal sale Pues nada, vamos a comenzar Gruñona está impaciente No te preocupes, Gruñona Que te voy a hacer un castillo que te vas a quedar loca Loca, vamos, los pelos esos que tienes se te van a poner de punta Fíjate lo que te digo Hoy la entrada, mira, vamos a hacerla así a lo grande Diréis, pero ¿y eso? Mira, porque como es titán y no puede entrar Pues bueno, pues lo hacemos así Y yo creo que va a quedar bastante más guapa O eso espero, al menos Vale Esto por aquí ¿Qué? ¿Qué os parece? Es una entrada un poco más de castillo Bueno Bueno, de momento se queda así Vale Por cierto, podríamos colocar Unas verjas ¿No? Una, bueno, unos barrotes De aquí, de esto de Minecraft Que puede quedar bastante espectacular ¿No? Un castillo de sangre Como maligno, chaval Ahí todo guapo Que Jeff the Killer venga y diga No sé si ir ¿Sabes? Porque estoy viendo el castillo ese tono rojo ahí de sangre Y me da miedo Y se va a... Bueno, ¿y te imaginas que se va corriendo Jeff the Killer? A buena época hay lisis de Jeff the Killer titanes Y salen todos corriendo y se van a su casa Ahí llorando Vale, pues nada chicos Vamos a continuar con el castillo Como os digo, de verdad que encantado Me alegra que os guste De hecho, lo he subido este antes Pensaba subir hoy un vídeo de Lucky Block Que seguramente lo tendréis mañana Pero como he visto que tenía mucho apoyo Digo, bueno, pues venga Subo este antes Porque, oye Ya os comento, ¿no? Si veo que los vídeos tienen apoyo Pues lo subo antes Muy bien Ahí estamos A lo mejor le hago una forma diferente hoy al castillo Me vengo arriba Y le hago como una especie de torre en el centro ¿Sabes? No sé Más rollo castillo de Drácula No sé si... O castillo de Disney Que también tiene como una... Castillo de Disney suena un poco de parguela, ¿no? Es un poco... No da miedo, vamos Castillo Disney no da miedo Así queda la parte frontal Diréis, ahora se ve muy liso No preocupéis Que ahora mismo Arreglo yo esto en un peliquete Mira, esto va a ir así ahora Vamos a hacer una segunda altura La cual ya, digamos Que va a tener Pues el saliente, ¿no? Por donde iremos caminando Y todo el rollo Y aquí en el centro Es donde estoy pensando Colocar una especie como de torre ¡Uh! ¿Sabéis qué voy a hacer? Hoy en lugar de hacer como una especie de cama O sea, de cama De trono En el centro Pondré un altar de sangre maligno ¿Sabes? Ahí está Para invocar a Jeff the Killer Bueno, en verdad no será para invocarle Pero bueno Queda bonito Vale, pero yo le estoy flipando Está diciendo Me estás a... No me gusta esto Huele a sangre Huele a sangre y a muerte Chaval Porque esto Estos bloques son de sangre De... 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 Yo qué sé De enemigos que yo he matado ¿De seguro? Hombre, por supuesto A ver Esto por aquí Vamos a darle un toque así Y vamos a ponerle La textura de sangre Porque es que si no Pues no pega Vale Textura de sangre Esto guapa Vale, chicos Tenemos esta forma hecha Y ahora Lo que yo quería hacer Es colocar Si acaso por aquí Como veis Vale La forma de castillo Porque esto Es que esto no puede faltar No, tío No Vaya No sale bien Dos Dos Y dos Vale, así sí Vale, chicos ¿Veis? Como queda ahora mismo La forma del castillito Y aquí en el centro Que ahora lo colocaré Voy a hacer una especie de torre Que va a quedar espectacular Delisombra A lo mejor no tanto Ya te digo yo Increíble ¿Por qué me sale todo el rato más? A ver, espérate Genial Y la textura de sangre Uh, ¿sabéis qué molaría? Que chorrearan sangre ahí Buah, chaval ¿Sabéis? Es como que Vamos a hacer de día Es como que muy sangriento Molaría, chaval Y salieron como almas En pena Aquí, uh Así como gritando Buah, estaría guapo, en verdad Vale, colocamos los estandartes Algo que siempre queda muy bien En los castillos Y le da un toque Espectacular Uh, estoy pensando en colocar otra antorcha Aquí A ver qué os parece Es como que una doble antorcha ¿No? Una cuádruple antorcha Ahí estamos Mira qué bonito Le da su toque Uh, y aquí Fijaos Esto está improvisando ahí Sobre la marcha Unas verjas O barrotes Como quieras Eh, ahora sí, chaval Vale, entonces Hecho esto, chicos Vamos a colocar Primero de todo Antes de liarnos Más Antochas por aquí Para que el centro Bueno, el interior Este iluminado Porque si no, luego No voy a ver nada Y Vale, más aquí también Ok Esto va a ser el castillo de las antorchas Vale, genial Es que es muy grande Claro Y Hay que iluminarlo todo muy bien Luego por aquí Subiremos Por aquí Y por aquí Así que vamos a colocar ya Pues las escaleras Que nos van a A Uy A veces no sé por localizar Me pasa a menudo Eh Las escaleras que nos van a llevar A la parte superior En sangre también Que queda bastante bonito Ahí está Bueno, bonito no sé si es la palabra, eh Queda sangriento ¿A qué sigo, gruñona? Fijaos que bonito está quedando el castillo Y ahora, chicos Lo que yo os comentaba Era colocar Una especie de torre Aquí justo en el centro ¿Vale? Que yo creo que puede venir tal que aquí Y yo creo que puede quedar guay Luego aquí puedo llegar a subir Puedo colocar unas escaleras De mano Para subir aquí arriba del todo Y tener como que más Visión ¿Sabéis? Aquello de Para poder tirar los misiles nucleares Mejor A Jeff the Killer Y así me Estoy como que a su altura Es verdad Porque son enormes, eh Bueno, de hecho son titanes O sea, son gigantescos Muy bien Colocamos todo esto Vamos a ver si esta altura Ya nos convence Queda centrado Queda... Fijaos como queda, eh Bueno A lo mejor queda un poco raro Pero... Yo creo que queda bonito Y ahora Vamos a rematar Con este bloque Y aquí podemos colocar Uh, esto también es muy de castillo De Drácula Ahí está, chicos Bueno, eh Oye, pues no ha quedado Tampoco mal del todo Un poquito A lo mejor es un poco grande Pero bueno, chicos Yo creo que está bastante guay Vamos a colocar unos estandartes Aquí y aquí ¿Vale? Y ahora sí que sí Ya es lo que, ¿sabes? El remate Eso ya es el remate del todo Bueno, pues Así está actualmente el castillo Creo que ha quedado bastante guapo Ya sabéis que siempre intento hacerlo Pues un poco diferente, ¿no? Para que cada día pues sea Sea curiosillo Y vamos a hacer en el interior En la zona del trono Voy a cambiar todo el suelo Yo creo Vamos a cambiar el suelo Y vamos a poner este Que también es Como veis Son runas de sangre el suelo Hoy todo muy, muy místico Ahí muy, muy desangriento Todo el suelo cambiado Como veis Creo que queda muy guapo, ¿eh? La verdad es que Impone Impone, impone Fijaos el castillo este De Drácula Vale Y aquí En lugar del altar Vamos a colocar O sea, en lugar del trono Vamos a colocar un altar de sangre Que va a quedar chulísimo Ahí está Fijaos ¿Eh? Un altar aquí, así Y he cogido estos bloques Que no sé ni lo que son Pero yo que sé Mmm... Quedan bonitos Quedan como de altar mágico ¿Sabes? Ahí está Hoy el castillo va a ser Espectacular Vale Y por aquí igual Y he cogido estos lilas Que tampoco sé muy bien que son Vamos a poner estos rojos por aquí Diréis, ¿qué estás haciendo? Me estoy inventando un altar Que no lo habéis visto en vuestra vida Este altar, fíjate Estos bloques no son... A lo mejor son bloques que resultan Yo que sé Que explotan el mundo Y la cagamos Pero oye Mira, 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 mira Mira este altar Impresionante, ¿verdad? Lo sé Vale Pues bueno Un altar Y aquí yo me pongo Y invoco a los dioses ¿Sabes? A los jets de killer Y a, no sé A cosas Bueno, nada Mira, gruñona Le da tanto miedo Que se da la vuelta ¿Sabes? Le asusta el altar No te preocupes Que está todo controlado Gruñona Vale, pues pinchos colocados Como veis Y además justamente Está anocheciendo Hoy he colocado aquí Unos cuantos más Puesto que como son gigantes Son titanes Pues... Así no se pinchará Bueno, se pinchará un poquito más Digo yo Así que nada chicos He hecho todo esto Ahora sí que sí Me coloco en survival Me coloco ya pues La armadura y todo Y comenzamos Por cierto La armadura es espectacular Chavales Que fíjate en esto No me digáis que no es Malditamente épico Tío Qué pasada de armadura Espero que esto Proteja algo Porque si no Estamos... Estamos listos Estamos más muertos Que vivos Vale, pues ya están Todos los jets de killer Por aquí Como veis Todos los jets de killer Titanes son enormes Y estoy pensando Que ahora mismo Le ha cagado bastante Con luego colocar puerta Puesto que los zombies Sí que pueden pasar Y no me acordaba yo De que se generaban aquí Zombies Ojo, espérate ¿Dónde vas, fiera? Vale, chicos Voy a comerme una manzana De oro Y me voy a liar A tortas con todo el mundo ¿Tú dónde vas? Vamos, crack Ahí está Vale, ok, chicos Tengo el cuchillo este De Jeff de killer Que además quita bastante vida Pero... Uf Vale, creo que vamos a estrenar ¡Oh, no! He colocado a la torre Qué tonto soy, tío He colocado a la torre Y no le he puesto escalera Para subir Es que soy un crack Soy un grande, de verdad Vale, muy bien Pues nada Hemos apañado unas escaleras Así, pim, pam Rápidamente Así que subimos a lo alto De la torre Y desde aquí vamos a ver Si consigo disparar ¡Uh, hombre! Desde aquí ya se ve De otra forma, ¿eh? Ojo Mira, fijaos la altura, tío Vale, chicos Ahí están Mira, se ven hasta pequeños Los titanes Y eso que son enormes, ¿eh? Vale Vamos a tirar unos cuantos ¡Hulo! Madre mía, tú la que he liado En un momento ahí Ok, chicos Son bastantes De hecho Creo que incluso Son demasiados Pero bueno No pasa nada Nosotros no tememos A la muerte ¡Cogemos! ¡No! Vale, cuidado ¡Ostras, gruñona! Casi me mata la gruñona Uy, pues no estoy muy seguro Mira, se está poniendo nerviosa Porque está socando muchas plumas A ver Me voy a ir a por ellos Creo que A cuchillo ¿Vale? Me la juego Me la juego Vamos a ver Tranquilo ¡Ostras, tú! ¡No, no, no! Que me dan Que me dan a cuatro kilómetros ¿Pero cómo puede ser? ¡No, tío! Ok, estamos de vuelta En casita No sé qué ha pasado Que al morir Pues no he guardado el spawn point Y he aparecido Pues por ahí en el mundo ¡Ostras! ¡A lo loco! Vale, chicos Cuidado Claro, es que por aquí No hay antorcheado Es que soy muy listo Aquí no hay antorcheado Y claro, se generan zombies Pero bueno No pasa nada Unos pocos zombies No nos dan miedo ¿Verdad? A ver Vamos a intentar acabar Con toda esta gente Ya habéis visto Que no me puedo prácticamente Acercar Porque es que Me golpean desde bastante distancia ¡Ostras, tú! Ese misil ha sido muy bueno, ¿eh? Hay que decirlo Las cosas como son Cuando es bueno, es bueno Y lo ha sido Vale, chicos Ya van muriendo poco a poco Voy a acercarme Es que me... Tengo que intentar matarles Ya sé que no puedo Pero tengo que intentarlo Y además Ahora tenemos ya el spawn point Así que no me importa Vale, me voy a comer una manzana Ojo, espérate que quieren venir ¡Uy! Cuidado que van con hachas, ¿eh? Vale, me tiro ¡Mira, mira, mira! ¡Lo loco! ¡Vamos, vamos! Yo moriré Pero al menos Unos cuantos golpes Os lleváis Os lleváis Así que ser un poco Kamekaze en esta vida A veces Mira, mira, mira Y lo reviento Sin miedo No hay miedo Es que no hay miedo Diréis, ¿pero vas a morir? Pues sí, pero no pasa nada Vale, chicos Vamos a darles con los misiles nucleares Puesto que es que si no No vamos a acabar nunca Ahí, está genial Les tiene que quedar Yo creo que ya poca vida O eso espero Es mi ilusión ¿Sabes? Mi ilusión es que le quede poca vida Porque si no Míralos Es que son enormes, tío Fijaos Vale, me quedan tres Solo me quedan tres Dios Qué grandes sois Vale Otro muerto Uy, mira Ha explotado aquel zombie de mil Ostras, tú Por rebote Vale ¿Os imagináis que os parece un Jeff Declare de estos titanes En vuestra casa? Ahí mientras dormís No sé Seguro que más de uno Le gustaría y todo Pero A mí no me haría mucha gracia Vale Último cohete Creo que para este tío No, pues no Pues nada Que dice que no se quiere morir Matamos al último, chicos Mientras además Amanece Qué bonita imagen Delante del bosque Míralo Hijo del mal Muérete ya Vale No lo veo Ahí está Perfecto Vale Creo que le quedará uno más Tal vez A ver Ostras, tú como estoy dejando la isla, chaval Vale, chicos Ahora sí que sí Ese era el último No queda ningún Jeff Declare más Y justamente Ha amanecido Así que Pues estupendo La verdad Lo hemos clavado Por aquí queda algún zombie Pero paso bastante de él Además está medio tonto ahí en el agua Míralo Que no puede salir Pobrecito Pues nada, chicos He hecho todo esto Hemos conseguido aguantar Sobrevivir A los Jeff The Killer titanes Y Gruñona La pobrecita No para de sacar plumas Porque está asustada Pero ya paso Ya estoy aquí He acabado con todos Vamos a la parte superior Y voy despidiendo Así que bueno Espero que os haya encantado el vídeo Eh, ya sabéis que Cualquier like y comentario Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Qué guapo Uy, cómo he dejado ahí La madre mía Está reventada Chao